E.A.J.1 de Emisiones Radio Barcelona, la estación radiodifusora E.A.J.1 de Emisiones Radio Barcelona. Ante nuestro micrófono, el excelentísimo señor Varón de Viver, alcalde de Barcelona. Excelentísimos señores, señora, señores, amigos todos. Digo que es amor, a pesar de ser tan poca cosa, yo también conservo vida. Que la proca de la vida explota, si el amor nos niega un madridor, si el amor nos niega un madridor. ¿Qué es la gramática? Un libro azul con muchas hojas, muy pesado y muy antipático. Eso eres tú. Muchas gracias, no hay de qué, ¿eh? A mi oncle sabe, al y a su sitio, un trabajo nocturno. ¿Qué hace? Me citas de noche. Puse los parades y sabe, ¿eh? También, también me han dicho que en el Japón hay un banco de arena rodeado de un mar sin fondos. ¡Oh! ¡Qué peligroso debe ser un banco sin fondos hoy! Terrible, hijo. Radio 10 desasociado. Su majestad el rey dijo. Al inaugurar esta estación de Unión Radio que tan admirables servicios ha de prestar, me siento vivamente complacido. No os veo, pero sin veros os siento cerca. Nosotros, todos reunidos, gobiernos y gobernantes, a recabar para España aquel puesto que le corresponde y toda esta labor siguiendo la compasso firme, sereno y baronil, despreciando cuanto de un modo sectario, cuanto de un modo materialista e interesado se ponga a nuestro paso. ¡No me he hecho! ¡No me he hecho! Unión Radio. La palabra, diario hablante. Su excelencia, el presidente de la república recibió esta mañana en audiencia civil a don José Palomero San Román, gobernador civil de Segovia, y a don Miguel Torres Roldán, quien audiente. Se vende una coqueta en muy buen uso, varios números atrasados del sol, una luna completamente nueva, un trinchero, una trinchera, varios cuadros al pastel, y un cubo de latón a precios increíbles que no hemos querido subir por no elevarlos al cubo. Nuestros valientes legionarios especulares han demostrado de rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad, y de paso también a sus mujeres. Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres. Y no milicianos, maricones. La noche de hoy, sábado 26 de mayo de 1956, quedará registrada en la historia del gran espectáculo moderno del Music Hall. Entra en estos instantes en sala de redacción de Cabalgata fin de semana y recibe el aplauso de bienvenida porque no es otra que la muy célebre y popular Josephine Baker. Josefina Baker, para ella el aplauso de bienvenida. ¡Gracias! 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 Aquel a donde saldrán a luz las famosas hazañas mías. dignas de entallarse en bronces, esculpirse en mármoles y pintarse en tablas para memoria en lo futuro. O tú, sabio encantador, quienquiera que seas, a quien ha de tocar el ser cronista de esta peregrina historia. Ruegote que no te olvides de mi buen Rocinante, compañero eterno mío en todos mis caminos y carreras. Y fue a lo que se cree que en un lugar cerca del suyo había una moza labradora de muy buen parecer, de quien él un tiempo anduvo enamorado, aunque, según se entiende, ella jamás lo supo ni se dio cata de ello. Que me digas, por el amor de Dios, ¿por qué estás tan desconsolada? Sí, es que no sabes que tu amita tiene a su lado un pajarito que se lo cuenta todo. Anda, corre, cariño, o si no vendrán a estorbarnos otra vez. Cuéntame todas tus penas. ¿Por qué cuando has salido de aquí te has ido a tu habitación, te has encerrado? Y yo que te he seguido y he mirado por la cerradura, te he visto llorar amargamente. ¿Qué te pasa? ¿Por qué llorabas? Pobre Robert, no se merece esto. Jamás le he hecho daño a nadie. Es bueno, sencillo, amable y confiaba tanto en mí. Yo soy todo para él, lo único que tiene en el mundo. Esto arruinará su vida. Ya sé lo que piensas. Sé que me odias. ¿Crees que será mejor para Bok que me ahorcan? Atención, atención, muy importante. Presten mucha atención. Atención. Según nos comunica el gobierno civil y el excelentísimo señor alcalde de esta ciudad, principalmente para conocimiento de los poblados de Nazaret y Marchalenes, el Turia ha experimentado una crecida importante que a su paso por Manices presenta caracteres verdaderamente alarmantes. Desde Radio Barcelona, la emisora de Cana. Y a través de las 40 antenas de la Sociedad Española de Radiodifusión. El programa de la lavadora. Lavadora Bru. El programa. Y su realizador. Con ustedes, Joaquín Soler Serrano. Muy buenas noches, señoras y señores. Si alguna satisfacción prevalece entre todas las que pueda ocasionarnos la puesta en el aire de este semanario siempre inquieto y renovado que es, el programa se nutre hoy de un reportaje con una de las figuras españolas de mayor popularidad mundial. El programa. Señora, ¿quiere usted a su familia? Cafetera express para el hogar. Sed Majefesa. Desde 340 pesetas. Majefesa ahorra y distingue. Y de nuevo, Alberto Oliveras hablando desde Radio Madrid cuando se han cumplido todos los objetivos. Objetivos de un programa fundamental. Fundamental porque se trataba de cumplir el más elemental de los derechos de un niño. Cuando os decía la semana pasada que pensábamos que a partir de ahora y durante 3 meses el protagonista tenía que ser el niño. Y como comprenderéis, que derecho más eleve. Buenos días. Bienvenidos al Gran Musical. Este es el Gran Musical. Este es el Gran Musical. Este es el Gran Musical. ¡Nuestro Gran Musical! Toda la actualidad en Matinal Cadena Ser. Hoy es jueves, día 30 de junio de 1966. La Santa Iglesia Católica celebra en este día la conmemoración de San Pablo Apóstol y San Marcial. Nos encontramos en la jornada 181 del año. Faltan 184 días para que finalice 1966. Radio Madrid. La verdad es que no sé, no sé, no sé qué vamos a hacer porque yo... ¿Cómo vamos a llegar a fin de mes? Pero mujer, no te preocupes que no eres la única, no. Escucha, escucha La Ayudita de Coipe. De lunes a sábados, en mediodía, Cadena Ser, La Ayudita de Coipe. Para llegar a fin de mes. Son 5.000 pesetas y 20 botellas de aceite. Escriba ya su carta a La Ayudita de Coipe, apartado 222. Cuando salga de viaje por España, siga leyendo Pueblo. Lo encontrará en más de 1.600 localidades. Pueblo, el diario de la tarde de mayor venta en España. Ahora en Expo Mueble, liquidación total de existencias por cambio de actividad. Una ocasión única de adquirir los muebles que necesiten unas condiciones económicas excepcionales. Operación Verano San Mateo. Grandes rebajas de verano. Antes de comprar, visite San Mateo, Fuencarral Esquina, San Mateo. Operación Verano San Mateo. Grandes rebajas en artículos para campo y playa. San Mateo, Fuencarral Esquina, San Mateo. La emoción del deporte a punto desde todos los puntos. Hoy miércoles, desde las 7 y media de la tarde, fútbol. Con los partidos de las competiciones europeas, PAO Salónica Sevilla, Valencia Heracli Salónica, Atlético de Madrid Politeño... Hay otra música, la nueva, la pop, la moderna, que también hemos tenido muchas veces en nuestras buenas tardes. Pero en nuestra tertulia ha llegado en alguna oportunidad el folclor. El folclor nacido en tierras de España. Guyen Van Thieu, presidente de Vietnam del Sur, se propone formar un nuevo gabinete para negociar con los comunistas en base de los acuerdos de París. En una emisión de radio y televisión, Van Thieu ha informado que ha aceptado la dimisión del gobierno en pleno y ha pedido alivio. El folclor nacido en tierras de España.